Garantizando la protección a la vida e integridad de nuestros niñas, niños y adolescentes, uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y la Policía de Infancia y Adolescencia del municipio de Ipiales, rescataron a dos menores de 7 y 3 años de edad, quienes fueron dejadas encerradas en el barrio La Laguna de este municipio. Durante el operativo se conoció que las niñas en medio de su desespero trataron de salir por una de las ventanas del tercer piso de la vivienda arriesgando de esta manera su vida. La madre de las pequeñas las habría dejado bajo llave, sin la supervisión de un adulto responsable y sin alimento, razón por la cual se realiza su rescate y de manera inmediata se dejan bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de avanzar en el proceso de restablecimiento de sus derechos y garantizar su cuidado y protección. Gracias. 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 Gracias.